Uno de los más grandes sueños y anhelos fue cumplido para los habitantes de la comunidad de La Laguneta en el municipio de San Ramón, Matagalpa, tras que la alcaldía, en conjunto con Enatrel, invirtieran más de tres millones de córdobas para llevarles la energía eléctrica. Una comunidad de pequeños parceleros, 63 viviendas, en su mayoría niños y jóvenes, llegando el desarrollo, la restitución de derechos. Estas comunidades ni se imaginaban que iba a llegar tan rápido la energía y todo el desarrollo que está llegando a este municipio. El proyecto de electrificación beneficiará a más de 300 personas, quienes se encuentran muy agradecidos con la obra, la cual ahora deberán cuidar. Hay muchas personas que les duele, hay muchas personas que se sienten molestos porque los pobres, los campesinos, hemos sido beneficiados, han sido restituidos nuestros derechos y hemos seguido adelante, hemos avanzado mucho. Hemos, los campesinos, hemos aprendido muchas cosas, muchas técnicas, nuestros hijos son profesionales. Antes era difícil y no se creía, es un sueño logrado, ¿verdad? Por muchos miembros de la comunidad, de que aquí tenemos durante casi siete, ocho años vivimos sin electricidad, pero hoy, gracias a Dios, primeramente damos, ¿verdad? Y gracias a nuestro gobierno, ¿verdad? Central de que nos ha proveído, ¿verdad? Tener la electrificación hoy en día. Con la energía vamos a prosperar, vamos, porque algunos pondremos, pues, algunos negocios o... Es un beneficio que tenemos salir adelante con la energía. Era una lucha de ahí. Era una lucha que hace muchos años, de muchos años, pero gracias a Dios ahora, pues, ya esto está solucionado. En total se instalaron 3.70 kilómetros de red eléctrica, acercando a un 100% de electrificación al municipio de San Ramón. En Matagalpa, Leopoldo Hernández, Crónica TN8.